Viene con la pelota Canovio, otro pase milimétrico, de izquierda a derecha para Canovio. Estuvo atento Bonifazi, cortó y salió. Después se equivocó Matías Aizzo, recupera Canovio, Canovio-Torres. Torres viene por derecha, mandó para Canovio, está el primero. Va para Canovio, al medio, Álvarez Martínez. ¡Gol! 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 ¡Gol a Peñarol, el Canario, Álvarez Martínez! El goleador que tuvo que empujarla, el 19, que resolvió una jugada por derecha de Canovio, con Torres, con Canovio. ¿Qué le dijo Tomay Aizzo? Una asistencia de gol, para que el Canario tuviera que convertir el primero a los 17. Álvarez Martínez, el que habitualmente marca, pone el 1 a 0. Lo gana Peñarol en el campeón del siglo ante River. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Muy lindo gol de Peñarol, el muy buen pase de Torres para Canovio, que está jugando muy buen partido. Canovio, que llegó al fondo y que la colocó hacia el medio, buscando al Canario Álvarez Martínez, y este la empujó para poner el 1 a 0. Pero Peñarol era más peligroso, por lo menos a la hora de concretar, que el equipo de River, aunque River quiere también. En un buen juego, la pelota la ganó Giovanni para Torres, para Canovio. Canovio se la dejó servida a Álvarez Martínez. Peñarol haciendo buen juego, también lo hace River, se impone un a 0, está bien. Peñarol. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Chelo Sanzó, presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos. Musto, vamos, dele. Siete goles del Canario en la apertura, que le dedicó el gol a su compañero, Canovio, por la asistencia. Viene River por el callejón del 10 con Boggio. Boggio apretado contra la raya, pierde con Musto. Musto tira para Torres, Torres mano a mano contra Herrera, no está Bonifácil. Lo va a encargar hacia adentro, va el zurdo por la derecha. Tocó para Álvarez Martínez, detaco para Torres. Es que linda jugada, tiró Torres, golazo. ¡Gol! Golazo de Peñarol Facundo Torres. Él la arrancó, él la terminó. Vino por derecha, desde la tribuna Henderson hacia el medio. Quedó mano a mano con Herrera, descargó para Álvarez Martínez. Barbaridad la asistencia del Canario. Con taco para jugar de memoria, como con ojos en la nuca. Como lo hizo en el parque contra Nacional con Canovio. Ahora metió un taco magnífico, soberbio. Para que por la media luna y desde la frontal, Torres continuara la jugada y definiera. Con un tiro bajo, contra el paro izquierdo de Hichasso. El segundo de Peñarol, 31. ¡Gran gol de Torres, 2 a 0! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Lo dijo muy bien Marcelo, golazo. Por la forma en que se proyectó allí, Torres se la dio al Canario y el pase del taco del Canario fue extraordinario. Para que en la diagonal hacia el medio, Torres le diera el zurdo abajo sobre el parante izquierdo y pusiera el 2 a 0. Muy buen partido de Peñarol con la pelota. River falla en el momento en que hay que estar más fino, ¿no? A la hora del último pase y concluir. A los 31 minutos de este primer tiempo, quien jugaba mejor, quien hacía mejor las cosas, que era Peñarol, encuentra el broche de oro para ir encaminando ya el partido y el primer tiempo. A los 31 minutos, Torres se escapó, tocó con Álvarez Martínez. De devolución para Torres, pero no hay que dejar fuera de foco la corrida, como cortó la cancha. Agustín Canovio, que dejó todo el franco izquierdo del ataque a Peñarol de la derecha de River para que Torres definiera sin obstáculos. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sanzó, presentado por Anteo en los comentarios de Jorge Toto de Silveira y el patrón Carlos Bermúdez Rivas. Gracias.